Hola, es un gusto para mí estar aquí. Soy la doctora María Emilia Arteaga Espinosa, soy médico genetista y antes de empezar quisiera agradecer a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por esta gran invitación y ser parte de este gran evento. Vamos a hablar el día de hoy de un tema poco tocado en algunas veces, pero muy importante y que tiene una trascendencia en el rol de la enfermedad hepática. El tema que hablaremos por lo tanto es del rol de la genética y el estrés oxidativo en la etiopatogenia de la estiatosis hepática. Para empezar quisiera iniciar con esta imagen. Hace algún tiempo vimos estos challenges que hacen de ver cómo ha cambiado la historia en 10 años y cuando vemos al hígado lo que ha pasado en la última década realmente es preocupante. Quizás incluso por subdiagnóstico antes, pero la prevalencia de enfermedad hepática grasa ha ido aumentando a través del tiempo. Como podemos ver hace 10 años no era como tal un tema y actualmente es una epidemia o se conoce como la epidemia del siglo XXI. Y por eso es muy importante que topemos este tema un poco más a profundidad. Pero también tenemos que saber qué ha pasado en estos últimos 10 y 20 años cuando hablamos de la genética. Hace una década comenzamos con toda la explotación de la secuenciación del ADN y esto nos trajo mucha nueva información, pero actualmente sabemos que muchas de las herramientas que vamos a tener en cuanto a la terapéutica y en cuanto al manejo de enfermedades precisamente están en nuestra información genética. Y entonces es la ciencia dentro de la medicina que más avances ha tenido en los últimos años y por lo tanto ahora debe ser considerada dentro del espectro clínico y el manejo de la enfermedad. En esta pantalla, no crean que es un error, quisiera que ustedes imaginen que cada uno de estos píxeles corresponde a un nucleótido que forma nuestra secuencia de ADN. El punto clave aquí es que nuestro ADN tiene 3 billones de estos nucleótidos que lo conforman y aproximadamente en este material genético vamos a tener alrededor de 20.000 genes que van a estar codificando para diversas proteínas que hacen que nuestro cuerpo funcione como debe o en el caso de que haya alteraciones no funcione como debe. Y para esto es que tenemos que entender la complejidad de la genética o de la información genética dentro de las enfermedades, particularmente de las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí quisiera tocar este punto. Quisiéramos y pensaríamos que la genética pudiera ser algo así de simple. Dos progenitores con diferente material y que al tener descendencia se pueda combinar de una manera o de una proporción casi idéntica. Pero realmente lo que vemos en la genética es algo así. Una variación enorme en la expresión génica que nos va a dar fenotipos completamente diferentes a pesar de provenir, digamos, de progenitores o los mismos progenitores. Y aquí en esta expresión de los genes en donde vamos a ver la variabilidad en la expresión también de las enfermedades. Y debido a que vamos a hablar de una enfermedad como es la enfermedad hepática-grasa, tenemos que tocar el punto fundamental de la enfermedad multifactorial. Cuando yo hablo de enfermedad multifactorial, como su nombre lo explica, me refiero a múltiples factores que inciden en el origen de una patología. La gran mayoría de enfermedades crónico-degenerativas, dígase diabetes, melitus, hipertensión arterial, la misma enfermedad hepática-grasa, entran dentro de este grupo de enfermedades. En donde vamos a tener una balanza que va a estar equilibrándose entre la información genética y el ambiente. Esta correlación que vamos a tener entre nuestros genes, lo que se nos fue heredado, lo que vino de fábrica, como digo yo, y cómo esto se va a ver regulado por el ambiente. Entonces, este tipo de enfermedades no son como las clásicas conocidas mendelianas en donde hay un gen en particular que se ve involucrado, sino que van a haber muchos genes, son enfermedades poligénicas, genes que responden a diversas rutas metabólicas que van a estar involucrados en la aparición de esta enfermedad. Obviamente, la parte genética o la información genética no la podemos controlar. No controlamos ni lo que nos heredaron ni lo que vamos a heredar. Y por otro lado, en esta balanza vamos a tener el ambiente, que como ustedes ven, es quien tiene más peso en la manifestación de la enfermedad multifactorial. Cuando hablo de ambiente, me refiero a todo lo externo que va a modificar la expresión de estos genes. Aquí vamos a tener los hábitos, es decir, el tipo de alimentación, si es que hay sedentarismo o no, el estrés oxidativo, del cual hablaremos un poco más como parte de esta plática, y que el punto central aquí es que este ambiente sí se puede controlar. Entonces, aunque no tengamos o no podamos ejercer realmente un cambio en la información genética, sí podemos ejercer un cambio en la expresión de este material genético. Y es aquí en donde el rol fundamental de la genética en la enfermedad hepática grasa debe ser reconocido. ¿Cómo ha ido o cómo ha evolucionado la genética en la enfermedad hepática? Si ustedes ven, ha habido un boom en información. Desde los años 90 comenzaron a identificarse como tales enfermedades mendelianas, como la enfermedad de Wilson, por ejemplo, o enfermedades en donde sí se identificó un gen en particular causal de la enfermedad. A partir de los años 2000 ya se habla de susceptibilidad genética a trastornos hepáticos complejos, es decir, ciertas variantes genéticas que nos confieren una susceptibilidad. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de enfermedades multifactoriales, no estamos hablando en una relación causa-efecto, es decir, tengo una variante genética, me genera enfermedad. Si no, estamos hablando de lo que se conoce como predisposición genética. Es decir, tengo una variante genética que en determinado ambiente va a generar enfermedad. Un terreno fértil y dependerá de lo que plantemos ahí, lo que tengamos como resultado. Y dentro de la susceptibilidad genética de los trastornos hepáticos complejos, existen ya variantes determinadas, claves en el desarrollo de la enfermedad hepática. En el año 2010, comienza ya la identificación, o más bien en la década, la identificación y elaboración de procesos fisiopatológicos, en donde ocurre una gran reclasificación de enfermedades hepáticas y el punto fundamental que empieza a la mira de nueva terapéutica o de nuevos tratamientos relacionados con esta información. Y a futuro y actualmente, ¿a dónde vamos con la genética? A que pueda haber una mayor estratificación de las enfermedades hepáticas y que contribuya a lo que se busca en el futuro, que es una medicina personalizada. Es decir, no tratar la enfermedad, sino tratar un paciente con una enfermedad, dependiendo de su huella génica, de su huella genética, que nos permita hacer un tratamiento personalizado. Quiero que vean ustedes en esta línea del tiempo. Como ven aquí, hubo una revolución cuando se comenzaron a hacer todos los estudios de secuenciación masiva, ya sea del genoma completo y también dentro de esto del exoma completo. Se obtuvieron explicaciones a algunas enfermedades, particularmente a la enfermedad hepática grasa, no alcohólica, como son sus siglas en inglés, NAFLD, que incluso actualmente sabemos que estamos migrando hacia ya no llamarla una enfermedad hepática grasa no alcohólica, sino a una enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Próximamente se llamará MAFLD. Pero, ¿qué se encuentra en esta revolución de la secuenciación? Que existen variantes genéticas que van a explicar la heredabilidad de ciertas, de esta patología en particular. Dentro de estas, y la veremos un poco más a profundidad en un momento, la variante PNPLA3, pero también están otras variantes de las cuales mencionaremos y que particularmente nos van a conferir riesgo, riesgo, es decir, predisposición a desarrollar una enfermedad. Como ustedes pueden ver aquí, los odds ratio, es decir, cuántas veces más riesgo nos van a dar. Incluso al tener una variante pueden ser de tres veces más o dos veces más o un poco más allá del 1.2 cuando hablamos de riesgo de padecer una enfermedad. Es decir, son variantes de susceptibilidad. Cuando hablamos de enfermedad hepática grasa, por lo general vamos a tener como dos vertientes. Se atribuye ya sea a alcohol, es decir, la esteatosis hepática alcohólica o nos vamos a ir hacia la esteatosis hepática no alcohólica. Pero realmente esto juega un papel, no es tan dicotómico como quisiéramos. Y particularmente aquí quiero hablar del estrés metabólico y que ha llevado a la nueva clasificación que comento de Maffoldi. Y es que existen todos estos factores que están trabajando en conjunto para el desarrollo de la enfermedad. Sabemos que hay estos factores dietéticos, ambientales, como el alcohol, la dieta, el sedentarismo, etcétera, que están involucrados en la etiología de la enfermedad. Pero ¿por qué no ocurre en todas las personas? Solo de un 10 a un 20% de pacientes que beben alcohol o que tienen sobrepeso van a desarrollar progresión de la enfermedad. Es decir, irnos hacia una esteatohepatitis o fibrosis o cirrosis y en el último de los casos irnos a un hepatocarcinoma. Si es que únicamente los factores ambientales fueran los que contribuyen en la progresión, pues tendríamos una relación causal y estaríamos hablando de que todas las personas con cierto índice de masa corporal van a desarrollar progresión. Pero eso no ocurre. Y entonces es aquí donde los factores genéticos toman una gran relevancia en la etiología quizás van a ser quienes nos resuelvan por qué, por qué algunos sí y más que todo cómo identificar quiénes sí van a progresar. Cuando hablamos de enfermedad hepática, grasa, no alcohólica, que es en la que nos centraremos hoy, decimos que esta tiene una heredabilidad del 31% en hispanos, que estábamos hablando precisamente del tipo de población que nosotros vamos a atender. Cuando hablamos de heredabilidad, no quiere decir herencia. La heredabilidad es la proporción de la variación fenotípica, la que vemos, que es debida a la variación genética total. Es decir, qué porcentaje de la enfermedad se debe a información genética. Y estamos diciendo que la enfermedad hepática grasa tiene un 31% de heredabilidad. O sea, lo que vemos se debe en un tercio debido a la información genética que podemos tener. Cuando hablamos de la gravedad o de esta epidemia del siglo XXI, que es la enfermedad hepática grasa, sabemos que es un grave problema de salud mundial. Además, sabemos que no tiene un tratamiento eficaz. También es altamente subdiagnosticada porque no presenta sintomatología. Sabemos que es un punto clave en el tratamiento de la modificación del estilo de vida. Es decir, la ingesta calórica reducida y el ejercicio son quienes más impacto tienen en una evolución favorable en la enfermedad. Pero aquí hay un punto fundamental y es que sabemos que hay una clave interacción gen-dieta. Es decir, la dieta puede generar una expresión diferente de los genes que modulen la progresión de la enfermedad. Y es importante entonces comprender cómo el decir hagamos dieta y ejercicio no es únicamente como esta frase redundante porque mejora la salud, sino que tenemos que comprender que la dieta influye en vías moleculares específicas, modifica la expresión génica y proteica y puede modular el desenlace clínico. Entonces, cuando nos referimos a que hay que cambiar la dieta, nos estamos refiriendo a mucho más que un hábito saludable, sino incluso al cambio de las vías moleculares que están inmersas en una enfermedad. ¿Qué pasa en el panorama de la enfermedad de hepática grasa en niños y adolescentes? Lastimosamente, esta es una revisión del Nature del 2019, nos dice que la enfermedad de hepática grasa es la forma más común de enfermedad hepática crónica en niños y adolescentes. Y además nos habla de que en los últimos cinco años se revolucionó, como ya mencionamos, la comprensión de los factores genéticos y la historia natural de la enfermedad. Y se han identificado y utilizado nuevos polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? Es polimorfismo, como dice su nombre, es una diferente forma. Sabemos que de cada gen vamos a tener dos copias. Estas copias que se conocen como alelos. Vamos a tener un alelo que vino de mamá y un alelo que vino de papá. Cuando yo digo un polimorfismo, me refiero a una variante, a una forma alterna de ese mismo gen. Es decir, los alelos pueden ser iguales o diferentes. Y hablamos de polimorfismo cuando ese cambio en la secuencia está presente en más del 1% de la población y por lo tanto no se considera como una mutación. Entonces, no son patológicos, lo que nos pueden generar es predisposición. Y se ha visto que formas alternas de los genes, PNPLA3, TM6-DSP2, el MBOAT7 y del GCKR pueden predecir el desarrollo y la gravedad de la enfermedad hepática grasa y su interacción con los factores ambientales. Por tiempo, analizaremos el más importante en un momento. Y entonces, estamos hablando de que esta verdadera carga de la enfermedad hepática grasa no alcohólica pediátrica nos está hablando de una probable predicción, o sea, es predictivo de la progresión de la enfermedad hepática terminal en la edad adulta. Es decir, mientras más jóvenes padezcan esta enfermedad, o niños o jóvenes, vamos a empezar a tener enfermedad hepática crónica en adultos a edades más tempranas. Por lo tanto, esto nos habla de una importancia del diagnóstico precoz. Este es el que se conoce como el triángulo infernal de los factores contribuyentes a la estiatosis hepática. Como ustedes pueden ver en este triángulo infernal, estamos hablando de tres factores fundamentales, el alcohol, las variantes genéticas en donde a la cabeza va PNPLA3 y la dieta. Y como ustedes pueden ver, dependiendo de la interacción entre estos factores, pues vamos a tener enfermedad hepática grasa no alcohólica o esteato hepatitis no alcohólica o alcohólica. Obviamente va a depender de cuánto porcentaje de contribución tengan estos factores. Cuando hablamos en adolescentes y en niños, evidentemente esperamos que solo estemos hablando de estos dos factores. Y entonces, cuando hablamos de que tiene que haber esta interrelación, ¿qué pasa cuando hablamos de dieta y variantes génicas en nuestra población latina? Primero, esta es la realidad lastimosamente cuando hablamos de dieta. Esta es la realidad, bueno, hablo desde el lado de México en relación a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Estamos dentro de los primeros tres lugares de sobrepeso y obesidad en el mundo. Tenemos una prevalencia del 75.2% de sobrepeso y obesidad en adultos y lastimosamente en niños tenemos una prevalencia del 40%. Y este tipo de hábitos que estamos inculcando, azúcares simples, mala alimentación, sedentarismo, es algo que creo que estamos viviendo globalmente. Como les decía, en México, cuatro de cada diez niños mexicanos tienen sobrepeso u obesidad con una prevalencia de sobrepeso del 20% en niñas y de obesidad un poco más alta en niños, igual alrededor del 20%. Cuando hablamos y quizás dirigiéndome un poco más a la casuística que podemos ver porque esto va a variar, tenemos que tomar en cuenta que como región en el último reporte del 2017 de la Organización Mundial de Salud en América Latina y el Caribe estamos hablando de un 7.2% de los niños menores de 5 años que ya vive con sobrepeso y que la relación con sobrepeso y obesidad, es decir, estrés metabólico va de la mano con la enfermedad hepática grasa. Entonces, en el primer factor de nuestro triángulo infernal podemos ver que tenemos lastimosamente muchos puntos a considerar y que van a contribuir con la enfermedad de hepática grasa. Y ahora, cuando hablamos de predisposición genética, ¿cuál es el panorama? Este gen que yo les comentaba, el gen PNPLA3 que se ubica en el cromosoma 22Q13.31 va a codificar para una proteína que se conoce como adiponutrina y esta media la hidrólisis de triacilglicerol en los adipocitos. ¿Qué quiere decir entonces? Va a estar encargada en pocas palabras de cuántos triglicéridos se acumulan en los adipocitos. Y desde el 2008, Romeo y colaboradores encontraron que la sustitución de aminoácidos, como ustedes pueden ver aquí, que este es un polimorfismo precisamente, muestran que existe una predisposición a desarrollar enfermedad hepática grasa cuando tienes esta variante. y se considera hasta ahora la variante más importante jamás replicada en la historia de la hepatología porque confiere una alta susceptibilidad para la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y es necesario entonces saber qué tan prevalente es esta variante en nuestras poblaciones. Lastimosamente, en México es una la variante que confiere susceptibilidades altísimamente frecuentes. Ustedes pueden ver en estos dos estudios realizados en los institutos más importantes en el país en donde se ve que la expresión de PNPLA-3 en hispanos podría ser decisiva en la patogénesis de la enfermedad y que es altamente prevalente y es clave para condicionar y para determinar el espectro asociado. Es decir, qué tanto chance hay de que progrese de esteatosis a esteatohepatitis de esteatohepatitis a fibrosis de fibrosis a cirrosis. Tiene un rol también entonces en la progresión. Este polimorfismo en la población mexicana está significativamente asociado con un OTS-radio de 2 de relacionarse no únicamente entonces con la presencia sino con la progresión de esta enfermedad. Esta variante, ¿qué es lo que va a generar? Va a provocar un 70% más de contenido de lípidos hepáticos. Entonces, si es que uno tiene esta variante, pues vas a acumular mayor cantidad de lípido intracelular y por lo tanto confiere un riesgo de tres veces mayor de padecer necrosis, inflamación y fibrosis. Como les decía, es altamente prevalente en poblaciones europeas, pero particularmente en hispanas. Cuando se han hecho estos estudios en población mexicana, lo que se ha resuelto es que el 89% de los pacientes con enfermedad hepática grasa tienen el alelo de riesgo. Recuerdan que hablábamos que siempre tenemos dos alelos, dos copias, una de mamá, una de papá. Cuando se ha visto en pacientes mexicanos con enfermedad hepática grasa, el 89% de los pacientes tienen al menos una de las variantes, una de sus copias con la variante. El 54.7%, es decir, más de la mitad, tienen sus dos copias con la variante y esto les da 3.8 veces más riesgo de esteato de hepatitis y 2.3 veces más riesgo de padecer fibrosis hepática. Y eso no es lo único, sino que también confiere un riesgo de 12 veces más para desarrollar cáncer hepato celular en comparación con los controles sanos. Entonces, no estamos hablando únicamente de una variante poblacional, sino una variante de susceptibilidad, de presencia de enfermedad y progresión de enfermedad. Y este gen tiene una característica que lo hace muy especial y es lo que se conoce como interacción gen-nutrición. Este gen, esta expresión del gen, se regula nutricionalmente. Es decir, que a nivel transcripcional, a nivel de cómo vamos a obtener la proteína que viene de este gen, va a verse regulada cuando hay aumento en los niveles de insulina a través de la activación mediada por carbohidratos. Es decir, en una dieta rica en carbohidratos, particularmente azúcares simples, en donde tenemos altos picos de insulina en respuesta a los altos picos de glucosa, este gen se va a regular y va a comenzar a generar mayor acumulación de triglicéridos. Y esta interacción ambiental, es decir, dieta versus tener o no tener esta variante, es fundamental en la patogenia de esta enfermedad compleja. Podemos ver en esta imagen, cuando una persona tiene la variante, digamos, normal, vamos a tener una ingesta de carbohidratos, vamos a tener evidentemente una respuesta con insulina y vamos a tener la presencia de triglicéridos y es normal que dentro del hepatocito vayamos a tener gotículas de grasa. Pero, ¿qué pasa cuando hay el cambio por metionina? Lo que vamos a tener es que la persona al tener una ingesta de carbohidratos va a generar una gran cantidad de acumulación de triglicéridos. ¿Qué pasaría si esta persona que tiene la variante tiene una dieta controlada y que no sea rica en carbohidratos? A pesar de tener la variante, no va a desarrollar como tal la enfermedad. A eso nos referimos con que el reconocer estas variantes genéticas forma parte también del tratamiento porque podemos reconocer cómo un factor externo puede modificar la expresión de un gen. Entonces, cuando hablamos de todos los potenciales modificadores genéticos de la enfermedad hepática grasa, vamos a tener que considerar más de una ruta metabólica involucrada en esta enfermedad. Genes que influyen en el metabolismo de la glucosa y de la sensibilidad a la insulina, evidentemente. Genes que alteran el manejo de ácidos grasos y la acumulación de triglicéridos como PNPLA3, pero también los genes modificadores del estrés oxidativo y de la respuesta endotoxinas. También los genes que podrían influir en la fibrosis hepática o de la fibrogénesis hepática. Entonces, dentro del estudio de genes o genético de múltiples candidatos, como ustedes pueden ver, la lista es larga. ¿Y qué va a pasar? Y aquí quisiera entrar un poco más en el segundo tema y es el rol del estrés oxidativo en la enfermedad hepática. Tenemos la hipótesis de múltiples hits en el origen de la enfermedad hepática grasa. ¿Por qué? Porque sabemos que no es únicamente un evento el que permite que se desencadene la enfermedad porque es una enfermedad compleja. Dentro de estos hits sabemos que el número uno y que ya sea de manera periférica o central va a ser la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la piedra, el eje por el cual rotan todos los componentes del síndrome metabólico. Pero en un segundo hit, en un segundo golpe que nos permite el origen de la enfermedad vamos a tener el estrés oxidativo que va a formar parte también o va a tener un rol fundamental en la progresión de la enfermedad. Y hablamos mucho de estrés oxidativo o estrés oxidante pero ¿qué es realmente el estrés oxidativo? ¿Qué es realmente un radical libre? Sabemos que los átomos conforman todas las moléculas y biomoléculas de nuestro cuerpo y cada átomo tiene en su capa externa ocho electrones que lo mantienen estable. Un radical libre entonces va a ser aquel átomo que haya perdido uno de sus electrones en su capa final lo que se conoce como la regla del octeto y que automáticamente lo vuelve inestable. Un átomo inestable entonces es una molécula altamente reactiva y entonces un radical libre va a ser esta molécula que roba electrones a átomos que están contiguos para oxidarlos. ¿Por qué los oxida? Porque les roba o les quita un electrón para tratar de volver a su estabilidad. Entonces lo que pasa es que un radical libre al ser inestable al ser altamente reactivo y al estar buscando su estabilidad crea una reacción en cadena una reacción yo le robo a mi átomo contiguo yo tengo ocho pero el de al lado ya no y si es que este átomo se ve atacado entre comillas por diferentes radicales libres comienzan a generar esta reacción que si es que lo vemos desde un átomo y luego lo amplificamos hacia todo un tejido tenemos un tejido que es altamente reactivo inestable y que por lo tanto se programa para generar apoptosis para morir y esto es el problema con el estrés oxidativo donde se producen los radicales libres aquí también siempre hemos hablado de radicales libres como enemigos y creo que debemos cambiar un poco ese concepto la mayor cantidad de radicales libres se producen por la respiración mitocondrial que es parte básica y fundamental de la generación de energía celular pero el punto clave aquí es que la mitocondria tiene un complejo sistema de control que limita el daño oxidativo y que garantiza la integridad y la función es decir como todo en nuestro cuerpo funciona en equilibrio se genera por su propia respiración mitocondria la mayor cantidad de radicales libres pero al tener este sistema de control no permite que haya un daño oxidativo incluso los radicales libres forman parte de funciones fisiológicas como la fagocitosis la síntesis de colágeno entre otras funciones el problema es el estrés el estrés oxidativo y qué es entonces el estrés oxidativo el desbalance que va a existir entre oxidantes y antioxidantes es decir este normal equilibrio se va a perder y vamos a tener un exceso de radicales libres en un tejido y este exceso de radicales libres van a generar esta muerte celular y aquí un punto clave es que las biomoléculas más susceptibles a oxidación justamente van a ser los lípidos que son fundamentales para la enfermedad de hepática grasa cuando una membrana celular se ve alterada y comienza a haber destrucción mitocondrial se generan por lo tanto una respuesta celular propia que activa los mecanismos de apoptosis y cuando ocurre la muerte celular se van a liberar radicales libres que van a oxidar a su vez otros organelos y otras células por lo tanto cuando existe esta grave desequilibrio vamos a tener disfunción metocondrial necrosis y apoptosis y en qué se va a traducir tanto en enfermedades como en envejecimiento que es una parte normal pero las enfermedades van a tener también su gran aporte del estrés oxidativo cuando hablamos de enfermedad hepática y estrés oxidativo sabemos que qué va a ocurrir va a haber aumento de la peroxidación de lípidos por lo tanto el desequilibrio va a ser muy grande vamos a tener una disminución de enzimas del sistema antioxidante propio recordemos que nuestro cuerpo cuenta con sistema antioxidante que va a perder la batalla frente al aumento de la peroxidación vamos a tener especies reactivas de oxígeno que activan receptores de muerte celular como ya mencionamos y vamos a tener cada vez más especies reactivas de oxígeno en cada paso de la progresión es decir se ha visto que tienen una relación lineal en donde en cada paso de mayor gravedad de enfermedad hepática mayor estrés oxidativo está ocurriendo en estas células y aquí viene entonces este me gusta mucho a mí este gráfico es del Journal of Hepatology de ya algunos años del 2013 pero que nos estaba hablando de que el origen de la enfermedad hepática grasa no lo podemos ver desde un solo enfoque tenemos que tomar en cuenta que existen muchas y varias rutas metabólicas que van a estar involucradas en el origen de la enfermedad y aquí ellos hacen justamente una comparación con lo que se conoce como diafonía que es un término utilizado cuando se habla de circuitos cuando parte de las señales consideradas perturbadoras de un circuito aparecen en otro circuito que se considera perturbado es decir que hay conexión y la alteración en un circuito altera el siguiente y que todos van a estar relacionados en la etiología de la enfermedad entonces no podemos dejar de lado todos los integrantes de este origen en la enfermedad de los cuales ya hemos hablado de algunos la parte de predisposición genética el rol del estrés oxidativo la dieta y la alimentación aquí obviamente también entra la presencia o no presencia de disbiosis entre muchas otras que forman parte de esto pero el punto aquí clave es que el engranaje que hace que todos estos circuitos estén conectados es la información genética por lo tanto debemos conocerla para saber cómo se va a estar manifestando en la parte clínica aquí ustedes pueden ver que en base a estos diferentes mecanismos involucrados en el origen de la enfermedad hepática se han propuesto o tenemos terapias establecidas y potenciales enfocadas a cada una de las rutas metabólicas es decir el tratamiento además de tener el eje central con dieta y ejercicio que ya sabemos que se refiere a mucho más en cuanto al impacto que tiene tiene que valerse de posibles adyuvantes en el tratamiento si es que sabemos todos los que van a estar involucrados las diferentes rutas que van a originar la enfermedad hepática grasa como ustedes pueden ver entran dentro de las potenciales terapéuticos pues los antioxidantes hay muchos estudios con ácido alfalipoico con silimarina no tanto pero sí con silivina que es su complejo más activo hemos visto estudios con vitamina E hemos visto estudios con diferentes tipos de antioxidantes que pueden tener un impacto en reducir el estrés oxidativo por lo tanto el daño y dentro de estos vamos a tener pues probióticos prebióticos la regulación del efecto incretina entre muchos otros lo que quisiera que veamos aquí es que como hay tantos circuitos involucrados la terapéutica también tiene que contar con diferentes ejes para poder brindar un tratamiento integral y dentro de estos como les mencionaba van a estar los antioxidantes que lo que hacen es donar electrones a los radicales libres que se encuentran inestables y por eso se considera como factible una línea de utilización dentro de la terapéutica y aquí y casi ya para terminar viene la pregunta entonces ¿se deben o no se deben realizar estudios genéticos y cuándo? las guías nos dicen que es prudente hacer un genotipo de las variantes bien caracterizadas como parte del abordaje diagnóstico para la enfermedad hepática grasa ¿por qué? porque el reconocer que existen estas variantes nos van a permitir dos cosas primero brindar un riesgo individualizado y segundo estratificar el riesgo además nos puede ayudar a tomar medidas preventivas el doctor Aldo Torre uno de los mayores hepatólogos en México él dice que el buscar la variante de PNPLA3 debería estar en el tamiz neonatal sabiendo que la prevalencia es tan alta en hispanos y que confiere tanto riesgo en desarrollar esta enfermedad pues sin duda cumpliría los objetivos de una prueba de tamizaje porque identificar el riesgo a una edad temprana puede permitirnos disminuir los riesgos modificables por ejemplo la reducción de carbohidratos de ingesta de azúcares en individuos que ya sabemos que tienen el genotipo de esta variante de PNPLA3 nos va a conducir a resultados clínicos más efectivos y más que todo evitar la progresión en México la enfermedad hepática tiene el lugar número 4 en mortalidad por lo tanto deberíamos tener un enfoque que involucre los estudios genéticos ¿por qué? porque el abordaje que deberíamos tener en conjunto es nutrigenómico y nos hemos enfocado mucho en la parte nutri y hemos dejado de lado la parte genómica si es que nosotros tenemos claro el impacto que tiene la parte nutricional pero a su vez podemos identificar cuáles son los genes que ya se conocen cuáles son quienes tienen estas variantes podríamos tener un abordaje con precisión y realmente llevar a una medicina personalizada les pongo aquí o cito textual en este artículo de clínica la molecular hepatology que fue del 2017 que nos habla precisamente de la predisposición genética en la enfermedad hepática grasa y nos dice el notable progreso en la comprensión del riesgo genético de NAFLD y NASH es decir enfermedad hepática grasa no alcohólica y esteatoepatitis no alcohólica ofrece la oportunidad única de traducir esta información a la práctica clínica que es al final lo que todos queremos además nos dice el diseño de herramientas diagnósticas novedosas y objetivos terapéuticos prometedores se beneficiarían de un conocimiento profundo de la composición genética individual de los pacientes afectados es decir podríamos dejar de dar tratamientos a ciegas y empezar a tener tratamientos dirigidos en base a la información genética de las personas cuáles son las conclusiones y lo que quiero que se lleven a casa que gran parte de la etiología de la enfermedad hepática es genética por lo tanto es necesario establecer variantes genéticas y su prevalencia en la población hispana que la comprensión y explotación de los mecanismos moleculares promete impulsar un avance sin precedentes en la medicina de precisión que la medicina personalizada siempre debe ser multidisciplinaria que el diagnóstico de una variante genética que confiere riesgo puede cambiar el curso incluso del tratamiento y que los estudios genéticos deben tomarse en cuenta como parte del abordaje de las enfermedades en general crónico-degenerativas creo yo y para agradecerles también que tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una enfermedad multifactorial el abordaje debe ser múltiple es decir tomar en cuenta todos los desencadenantes pero también el manejo debe ser multidisciplinario y debe integrar diversas especialidades de la medicina que nos pueden llevar a una medicina predictiva participativa y personalizada agradezco mucho a la asociación una vez más por esta invitación les dejo mi correo electrónico y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta plática gracias 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 Gracias.